Y no, no chicos, no era hijo de Luffy de One Piece. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy estoy muy emocionada porque estoy de nuevo con ustedes para hablar de un tema que, bueno, ya salió hace algunos días y es que el Gaiden, el spin-off de Mitsuki, el origen de él y la relación que tiene con Orochimaru ya ha salido. La verdad es que este spin-off que tuvo alrededor de 45 páginas estuvo bastante emocionante. Hubo como troleo, hubo drama, hubo buenas emociones envueltas en un solo spin-off. La verdad es que es de los que más me ha gustado de todos los que ha sacado Kishimoto. Bueno, no han sido muchos, pero igual me ha gustado mucho. ¿Y qué podemos extraer de él? Bueno, el origen de Mitsuki es, como todos pensamos, de Pro Beta. Pero vamos a empezar a contar cómo es que pasó todo esto. Obviamente, todo pasa en la guarida de Orochimaru y Mitsuki está como despertando de un largo sueño, algo le pasó. Y aquí es donde empieza la historia porque Mitsuki no recuerda nada y su Jetsu le hace como una prueba de Shinobi, de a ver si no perdió sus habilidades, para que al final Orochimaru le diga que es su hijo, de sus entrañas, es su pequeño y que necesita hacer una misión muy importante con él. Para este entonces había aparecido un chico muy raro, que yo pensé al principio que era Sasuke. Estaba como cubierto con una capucha y dije, ay no, a lo mejor pasa Sasuke en este Gaiden. Pero no, mis ilusiones fueron totalmente destruidas. Y la parte graciosa después de esto fue cuando Mitsuki le pregunta, ¿Ok, Orochimaru, tú eres mi papá o mi mamá? A lo que Orochimaru dijo, ok, mira, eso es, no importa, o sea, esto no tiene que interesarte, simplemente yo soy tu progenitor y me debes de respetar como tal y también quererme. Mitsuki como que está un poco aturdido y bueno, acepta la misión, se va con él y aquí es la parte donde yo vi a Orochimaru como más mujer que nada porque se hace como un chonguito, así como unos palitos tipo chino, o sea, súper, súper coqueta la cosa y la verdad es que se ve muy bien, Orochimaru se ve demasiado bien. Creo que su diseño me gustó muchísimo más de todos los que yo vi a lo largo de toda la serie de Naruto, o sea, es guau Orochimaru, o sea, sexy Orochimaru. Pero bueno, llegan a la guarida y bueno, van a atrapar a un sujeto que supuestamente roba la memoria y que ha robado la memoria de Mitsuki y que por eso Mitsuki debe de ir para poder saber pues quién es él, su origen, su pasado, en fin, encuentran al presunto culpable y lo empieza a atacar Orochimaru y sí, él lo tiene bajo su veneno de serpiente. Entonces aquí es donde empieza lo bueno, la verdadera trama de toda la historia, o sea, todo el plan malévolo de Orochimaru porque el chico este le empieza a decir, así como paralizado, le empieza a decir oye Mitsuki, quítame la máscara porque tú y yo somos iguales, porque te voy a decir quién eres, porque la verdad, porque no sé qué, no sé qué, no sé cuánto y Mitsuki pues carcomido por la curiosidad, ya saben lo que dicen, la curiosidad mató al gato, pues le quita la máscara y se da cuenta que oh my god, o sea, es él pero de mayor, o sea, yo cuando lo vi dije, no inventes, o sea, ¿qué está pasando? Orochimaru ya le gustó esto de los Shin Uchiha, o sea, ya reproduce, 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 ¿qué onda? Y entonces aquí es cuando empieza, oh my god, tú eres yo, yo eres tú, o sea, empieza todo un show, un melodrama y le empieza a decir que no, que él fue el primero, que Orochimaru tiene muchos deseos de crear gente y que eso está mal, que solamente Dios puede crear, o sea, le empieza a meter un drama así como, como de que Orochimaru está tomando atribuciones que no le corresponden naturalmente hablando, o sea, él pinta todo un rollo ahí de que te va a terminar usando, que no sé qué, que no nada más es todo por su ego de científico loco y de repente llega Orochimaru y es cuando las cosas se ponen realmente hard. Pues Mitsuki entra en un conflicto de escuchar por un lado a su yo futuro y por otro lado al que dice ser su progenitor. Le empiezan a cacarear por ahí de que hazme caso a mí, hazme caso a mí, no, que tú eres un niño, que no sabes, que ahora después te vas a dar cuenta y que no sé qué, y al final Mitsuki despierta o logra obtener la transformación del sabio. Que aquí hay un pequeño error de traducción porque mucha gente pensaba que era el modo sabio tipo Naruto, tipo Jiraiya y tipo Minato, pero no, es la transformación del sabio, que es tipo lo que tenía Yugo de manera natural y tipo lo que tenía Sasuke y todos los que se convertían en algo más a causa del sello maldito. Esta transformación usa básicamente la energía natural, pero te cambia tu cuerpo, o sea, como que la recibes de repente y cambia tu cuerpo porque no lo puedes controlar así como cuando entrenas como Naruto, como Jiraiya, como Minato para poder obtener el modo sabio. Esa es básicamente la diferencia, con el modo sabio tienes que entrenar para que tu cuerpo siga siendo de humano. En cambio, con la transformación del sabio, tu cuerpo adquiere facciones distintas, no muy humanoides, porque la energía natural es tal que tu cuerpo no lo puede, pues no puede seguir siendo una persona normal, o sea, tienes que transformarte. Y en el caso de Mitsuki, le salió un cuerno así de unicornio y bueno, algunas cosas raras en sus manos y así. Pero sí, evidentemente, es muy muy fuerte. Mitsuki realmente nos puede dar una gran sorpresa en el manga nuevo que se aproxima ya el próximo mes. Orochimaru dice, ¡Wow! ¡Por fin lo despertaste! ¡Ese es mi campeón! Y en ese momento, Mitsuki dice, ya saben qué, ustedes adultos, yo no los quiero escuchar, yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Le roba el embrión a Orochimaru, el embrión que Orochimaru quería obtener para poder hacer más Mitsukitos. Y se va corriendo, ¡cuál loco! Es ahí cuando me dio un poco de risa porque Orochimaru y el otro Mitsuki adulto se quedan viendo así con cara de, ya ves, o sea, lo que provocas. Y es cuando revelan su plan maligno de que, ok, Orochimaru está la sexta vez, pero creo que este es un poco distinto porque logró despertar la transformación del sabio y porque además, además de eso, él eligió su propio camino de entre dos que tenía enfrente. Es algo distinto a lo que hicieron los otros cinco, que seguramente Orochimaru probó. Y empiezan a discutir de que a lo mejor Mitsuki no es el típico experimento de probeta y que realmente sí significa más, que puede ser la luna que ilumine una noche oscura. Pero para que esa luna llegue a ser tan brillante, tiene que tener un sol, un amigo, un aliado o alguien que lo guíe. Y por eso Orochimaru le pone en la cosa esa que robó, que supuestamente tenía el embrión, le pone como toda una historia de voluto, no sé, creo que es su biografía o algo así. Como para que Mitsuki le dé interés y diga, ay, bueno, sí, yo creo que voy a seguir mi propio camino y voy a convertirme en un ninja. A lo mejor toma de ejemplo a Boruto y por eso lo admira tanto. Y entonces decide seguir su propio camino. Y aquí se acaba el spin-off. De verdad que a mí me gustó mucho, me encantó la historia de Mitsuki. Ya nos la solíamos, chicos, de que él era un niño de probeta. ¿Quién sabe cuántos genes de ninjas le ha de haber puesto como para que tenga todos esos poderes y luego tipo Luffy de One Piece que se enrolla así? O sea, Orochimaru de verdad hizo y deshizo para poder crearlo. Yo personalmente, el personaje que creo que más me está gustando es Mitsuki, sobre todo por su origen, porque tiene algo distinto a los demás y aún así siempre feliz. O sea, siempre está sonriendo ahí todo Dalai. En la película de Boruto de Mubi lo pudimos ver. Y no sé, la verdad es que me dan muchas ganas de seguir con esta historia. Kishimoto la volvió a hacer, su última obra estuvo muy buena y esperemos que Ikemoto tenga algo mejor para que nos pueda enganchar a todos los narufans. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Ustedes cuéntenme en los comentarios qué les pareció este Gaiden. Si no lo han leído, se los dejo en la caja de descripción para que puedan ustedes disfrutarlo. Muchas gracias por ver un video más. Espero que te haya gustado. Dale manita arriba y compártelo con tus amigos para que se enteren que ya salió la última obra de Kishimoto y que está bastante buena. Los quiero mucho. Muchas gracias por tanto apoyo. Les mando millones de besos. Yo soy Yari-san y nos vemos para la próxima. Adiós.